Estamos ya nosotros en contacto con lo que es la tecnología, ¿verdad? Estamos en contacto ya al momento con Valeriano Romero, quien es paraguayo, está residiendo él exactamente en Nueva York. Vamos a preguntarle ahora exactamente en qué ciudad está de los Estados Unidos. Y justamente yo el fin de semana, cuando me zambullí así en todas las noticias, cuando me quedé así súper inmersa en todo lo que se estaba viviendo en los Estados Unidos, a raíz de la muerte de un afroamericano, a raíz de la muerte de George Floyd, empecé así a encontrarme con mucho contenido, pero más me sorprendió haberme encontrado con la experiencia y con lo que estaba viviendo Valeriano, quien es conocido mío, quien es amigo mío, quien hace mucho tiempo está viviendo allá en los Estados Unidos. Y dije, no, Valeriano, tengo que hablar con él, tengo que invitarle, ojalá quiera hablar con nosotros para contarnos cómo él está viviendo esto en carne propia, porque al ver así en redes sociales a uno como que le entra así muchísimo miedo, obviamente me preocupé también por él, porque estaba así en la calle, estaba entre los manifestantes. Así que Valeriano, bienvenido a May Day, muchísimas gracias por aceptar y estar en esta videoconferencia, en este contacto conmigo. Gracias, Carlos, por invitarme, gracias por preocuparte, primero que nada, realmente muchísima gente me escribió por las historias, como que todo el mundo me decía, cuídate, y era como un poquitito, sentía como que era de doble estilo, porque como que tenía un doble sentido, porque por un lado es cuidarte del virus, que es una realidad que está muy latente todavía en la ciudad, Nueva York no se reabrió todavía precisamente por eso, y bueno, y de un momento a otro, esta manifestación es muy grande, y es como que, bueno, pues, están con tapabocas y cosas así, pero están muy próximos a todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba en la calle casa, y sí, da miedo, da mucho miedo más vivirlo ahí en in situ, nos chocábamos con los ladrones, o sea, había gente rompiendo vidrieras, y por otro lado estaban los manifestantes que tenían sus pancartas, y de repente ves así un grupo de 10 personas corriendo como locos, y son ladrones que acaban de romper o un auto de la policía o una vidriera, entonces es como que, y al mismo tiempo si estabas como 20 helicópteros en el cielo alumbrando las cuadras donde estaban pasando las cosas, es de película, o sea, realmente, o sea, Nueva York se caracteriza por ser muy agitada siempre, pero esto que yo viví el sábado de noche, para mí fue como estar en un set de películas, y tipo, hasta realmente hoy no me terminé eso, o sea, hoy entiendo lo grave y lo peligroso que fue estar ahí. En ese momento me mataba la curiosidad, y por otro lado estaba muy empático con la causa, entonces, yo y unos amigos estábamos en la manifestación, pero como te digo, analizando hoy, de que nos chocábamos con los ladrones, de que la policía venía y atacaba a un grupo de 10 personas, o sea, podíamos ser parte de una confusión, podíamos resultar lastimados, era complicado. Ese detalle que me estás comentando, por ejemplo, Valeriana, y entre paréntesis te quiero pedir para que levantes un chiquitito tu teléfono, porque creo que se está taponando el micrófono y nos está llegando así como si fuera dentro de una cápsula el audio. Quería nomás destacar a lo que vos estás comentando, si bien es cierto, hay muchísima gente que se nucleó para esta manifestación, hay mucha gente, y no solamente afrodescendientes afroamericanos, sino que también hay latinos que están apoyando la causa. Ayer en las redes sociales encontré un post bastante interesante de lo que hablaba ser aliado en este caso, pero qué malo y qué bajón que entre esas personas que están manifestándose por una situación en la cual están en completa desventaja social, qué bueno destacar también el papel de los aliados. Y qué bajón, qué mal que haya gente malintencionada que aproveche una revuelta como esta, que tiene así como que una base social para delinquir. Porque ahora con lo que vos estás diciendo, ese punto no me lo había imaginado. También había gente que estaba aprovechando para robarse algo y era fácilmente confundirle a los que estaban tratando de manifestarse de manera pacífica. Mira, vos sabés que creo que la ciudad ofrece un abanico de demasiadas demostraciones que tiene la gente. Hay gente que se siente afectada muy directamente, como el caso de los afroamericanos. Hay gente que siente la empatía, como el caso de los americanos, con los blancitos, los rubios, ¿verdad? Los guayos. Entonces es como que uno lo percibe desde su lado y bueno, definitivamente para la gente que está acostumbrada. Porque Nueva York tiene mucha criminalidad. Lamentablemente es una ciudad con mucha criminalidad. De alguna u otra manera hay que cuidarse. La policía siempre está muy alerta. Pero hay muchas realidades que son... Se mezcló todo acá. Se mezcló una cuarentena que hizo que la gente esté mucho tiempo encerrada en espacios muy reducidos. La tolerancia a la gente es realmente muy baja a cualquier cosa ahora mismo. Por otro lado, como te digo, la criminalidad es alta y tenemos un porcentaje de homeless muy alto en la ciudad. Entonces, bueno, es el momento de... Vamos a romper una vidriera. Eso forma parte de la manifestación, ¿no? O sea, ya se confunde todo y la violencia es parte del día a día, lamentablemente. Porque mira que hoy yo me estaba preguntando ¿qué pasa? El toque de queda es a las ocho de la noche nosotros tenemos que estar todos encerrados. Pero no estamos acostumbrados a eso. Vamos a ver cómo se va viviendo, ¿verdad? O sea, realmente es como que eso le da la oportunidad a la policía. La policía también es violenta acá. Hace unos días nosotros alquilamos un auto y cometimos una infracción mínima porque hicimos un giro indebido en un lugar que no teníamos que hacerlo. Y vos sabés que... Y éramos dos personas blancas dentro de un auto de alta gama, por decir así. Y ya los policías vinieron así con una muy mala actitud. Y entonces nosotros pensamos, bueno, la gente está molesta. La gente está cansada de la violencia extrema, del extremo uso de fuerza que hace la policía. No son todos. Hay policías que son fantásticos. Pero el sábado, por ejemplo, mirándole a la cara a los policías, es como que ellos bajaban la mirada. Algunos se sentían con culpa de la situación, de por qué eso llegó hasta ese punto. Y sentían como que... Yo notaba como que sentían un poco de vergüenza, posiblemente, por estar teniendo el uniforme. Y por otro lado, había gente como que... Actuando de alguna manera muy violenta contra los protestantes, contra los manifestantes. O sea, una mezcla de todo caso. Sí. No, las imágenes que se veían en redes sociales, las imágenes que las personas estaban compartiendo de lo que se vivía ahí en el momento, en serio, eran bastante fuertes. Porque al mismo tiempo te encontrabas con imágenes de personas que estaban cenando, que estaban tomándose un café en un restaurante y al lado, así, una multitud pasando, manifestándose, reclamando derechos. Y ahí es como que vos encontrás así dos mundos. Un mundo al cual, ponele que no le tocó vivir una situación como la de los manifestantes. Un grupo de gente que está bastante cómodo en su burbuja y no empatiza en lo absoluto con el otro grupo, con la otra minoría que sí está pasando por una situación como esa. En cuanto a la cuarentena, Vale, ¿cómo ustedes vivieron? ¿Ustedes tuvieron una cuarentena total ahí en Nueva York? O nada más fue una cuarentena de cese, de aglomeraciones y demás. Porque ahora con este toque de queda, es más o menos como que, de alguna u otra manera, están entrando otra vez en una cuarentena, pero ya así de otro color, de otra índole. Yo creo que la cuarentena se vivió así como en Paraguay, porque yo estoy muy pendiente de lo que está pasando ahí todo el tiempo, veo las noticias paraguayas, y la cuarentena tuvo las mismas características que está teniendo en Paraguay. Con la diferencia, como este fue el foco, acá se está reabriendo todo mucho más tarde, ¿verdad? O sea, estaban pronosticando o estaban con planes de reapertura para el 15 de junio, pero con todo este tema de la criminalidad, y eso es muy probable que eso se chute para más adelante. O sea, la gente está un poco cansada de la cuarentena. La gente está como en una actitud de, si me tengo que contagiar, me quiero contagiar ya. ¿Qué es eso? Porque acá está el test de anticuerpos, y muchísima gente que no tuvo cinco más, que yo estuve hablando con muchos amigos, muchos me dijeron, mira, yo me hice el test de anticuerpos y yo ya salí positivo, o sea, ya no tengo más miedo de contagiarme. Y sabiendo andar en bicicleta, yo lo que me di cuenta es que, hecha la ley, hecha la trampa, la ley todavía no permite que se abren los bares, pero la gente se va en grupos de amigos, tipo, yo y mi grupo de diez amigos, nos vamos frente a un bar y nos quedamos tomando veredas. O sea, es el poniente. Ahora, ¿entendés? Todos los bares son el poniente, más o menos. Ah, o sea, que los bares no permiten ingreso a sus locales, o sea, no permiten el ingreso dentro local, pero sí la gente está en las veredas. Pasa con todo, pasa con los bares, pasa con los restaurantes, todo es para picar, para pedir y llevar, pero te podés quedar en la vereda. También la policía empezó a ser muy violenta con el tema de implementar la cuarentena, porque como la ciudad hay millones de personas, realmente esto era un carnaval, ¿verdad? Y empezaron a hacer un poco a implementar violencia, implementar tickets, multas, son como de 150 dólares, dependiendo de si tengas reincidencia o cosas así, todo esto influye. Pero ahí perdí el foco. Lo que te quería contar... Vale, no querés tu micrófono a tapar, porque te estoy escuchando así otra vez, en... Ahí. Ahí, ahí. Siguiendo contándote de la cuarentena, perdí totalmente el foco, perdón. No, lo que te decía es que este fin de semana fue el primer fin de semana, el sábado fue un día muy lindo, la temperatura es muy linda, es como que está empezando el verano acá, y la gente está de paseo en la calle, ahora todavía los bares, los negocios, todo está cerrado, las tiendas, todo está cerrado, pero como la ciudad es tan linda, la gente está... Y de verdad, la realidad es que la gente necesita espacio, no tenés un departamento grande, entonces la gente sale y toma en la calle, en la vereda, que están frente a los bares, frente a los restaurantes, entonces es como que ya se vive un ambiente, como que esto va a volver a la normalidad, pero al mismo tiempo, tenés cuadras donde la gente se está manifestando, y donde están robando, pasa todo, pasa todo, es muy loco. Que me sorprende muchísimo que comentaste, Vale, el hecho de que ustedes tienen acceso a pruebas de anticuerpos, y que por más de que no hayan manifestado los síntomas, ustedes ya pueden saber con un análisis, que te vas a un laboratorio, te sacas sangre, cómo más o menos se realiza ese análisis, para saber si ya tenés anticuerpos, eso es muy loco, porque imagínate que nunca manifestaste la enfermedad, pero ya te sale positivo de que ya tenés, eso justamente debe ser la inmunidad rebaño, que de repente algunos médicos mencionan, que ustedes ya están viviendo por la cantidad de contagiados, que hubo ahí en la ciudad. Bueno, primero que nada, en esta ciudad, se viven espacios muy reducidos, o sea, fácilmente en una cuadra, a la otra, yo estaba haciendo un cálculo, y como la ciudad crece verticalmente, no sé, mil personas pueden vivir en una cuadra, entonces sí, como vos decís, al salir de tu departamento, tocas la puerta que tocaron, 600 otros de tus vecinos, de alguna manera, sí se exposiciona el virus, bueno, y sí, acá tenés dos cuerpos, dos cuerpos, dos test, tenés el test de antivari, de anticuerpos, que eso se dice que en algún momento vos ya tuviste contacto con el virus, y que tu cuerpo ya, bueno, ya tenés inmunidad, por decir así, y por otro lado está el test que es para saber si estás teniendo ahora en este momento, si estás padeciendo, el protocolo es, cuando vos tenés síntomas, vos tenés que hacerte el test, que no es el de anticuerpos, tenés que hacerte el test para saber si tenés o no tenés, bueno, desde ese momento tenés que respetar la cuarentena, y tenés que hacerte semanalmente ese test, hasta el momento que te salga negativo, porque mientras te salga positivo, vos estás, claro, estás contagiado y podés seguir contagiando, exactamente, y por otro lado está el test de anticuerpos, que te dice, vos ya tuviste en algún momento, porque hay gente que realmente tuvo uno de los síntomas nomás, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con un amigo y me dice, yo solamente dejé de oler cosas por dos o tres días, otro me dice, por ejemplo, yo solamente tuve una tos seca durante dos días, otro me dice, yo me fui a la mierda, y, entonces, pero, son periodos cortos, hay gente que tuvo un amigo que falleció, o sea, de todos los casos, la gente manifiesta el virus de cualquier forma, pero la cosa, y el caso, y bueno, ya estás más tranquilo, ¿verdad? porque en teoría, ya tenés una inmunidad. Claro, hija, en serio, hoy, con lo que nos contaste, Vale, en serio, nos abriste una, al menos a mí, me abriste una posibilidad, que no la estaba manejando, que era el hecho, del análisis este, de anticuerpos, que es muy interesante, y quién sabe, si más adelante también, no nos llega a caer ese análisis también, acá, como para ir manejando, como alternativa, y para obviamente tener eso como una opción de manejo, con respecto a cómo el virus se está comportando, y cómo está transitando acá en nuestro país, demasiado te agradezco, Vale, por este contacto, en serio, muchísimas gracias por haberme regalado tu tiempo, para hablar un poquitito de cómo es que se está viviendo, y ya voy a estar escribiéndote, voy a convertirme en una mamá, preguntándole hacia todos mis amigos que están en Estados Unidos, ¿estás bien? ¿Amaneciste bien? ¿Qué tal por tu barrio? Sigue el desmadre por allá, cuídate muchísimo, en serio, y espero que pase rápido, pronto ya todo esto, y puedan volver a estar tranquilos, todos, a nivel mundial, global, podamos volver a estar tranquilos, a salir tranquilos a nuestras casas, a poder de vuelta abrazarnos sin pensar, Dios mío, ¿será que le abrazó a alguien con COVID? Lo que me gustaría es que también hagas un análisis sobre, que esta situación social, va a llevar a una revolución que va a traer buenos cambios, o tarde o temprano, porque como te dije, mucha gente está con empatía hacia la causa, entonces, la gente no tiene miedo ya de contagiarse un virus, porque tienen miedo de perder las esperanzas a nivel social, o sea, el exceso de fuerza policial tiene que terminar, para que la gente vuelva a tener paz. El exceso de fuerza policial, y también tiene que terminar esa idea tan ilógica, tan estúpida, de que una raza es superior a la otra, o de que tiene que primar el color de piel, para definir quién puede llegar a tener más posibilidades, o quién es mejor o peor persona, eso es lo que también se debería de acabar, que el coronavirus haya venido, bueno, vino, estamos nosotros padeciendo, tratando de remarla en medio de esta pandemia, detrás suyo está teniendo muchísimos efectos colaterales, pero ojalá esos efectos colaterales, se traduzcan en cambios sociales, ojalá que verdaderamente nos deje algún tipo de enseñanza, por sobre todo evolución. Yo no te hablé mucho de cómo se vive el tema del racismo acá, porque como sabes, Nueva York es bastante liberal, acá en esta ciudad nosotros no vivimos eso, por eso te digo, la gente que está en la calle, los manifestantes son de todas las razas, pero sí, el tema del racismo tiene que terminar, eso es más fuerte en otras ciudades de Estados Unidos, gracias a Dios acá no lo vivimos, pero estoy de acuerdo contigo, esa es un poco la raíz de todo este problema.